Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videíto y chicos, esta vez estamos con la reacción a Si me quieren matar de De La Osa junto a Santa Fe Clan, madre mía, madre mía la que se viene. Hace un día que subieron esta cancioncita, así que realmente llego a tiempo, entre comillas, y bueno, no me quiero enrollar mucho, estoy cumpliendo, estoy subiendo un videíto diario, que bueno, esperemos que se mantenga así, y nada, eh... ¡Vamos a ello, vamos a ello! He de decir que he escuchado alguna cosita por Instagram, ¿vale? Porque, porque sí, porque la gente de Instagram es mala, mala, diablo. Si muero, mataré que pronto, recogeré los frutos que me creeré, Dios. Terrible chevrolete. Y si me quieren matar, que sepan que yo siempre ando ready pa' la ocasión. Salgo a la calle con mis socios, me saltivo pa' la limpa y pa' el perdón. Ya no siento temor, perdió los sentimientos mi corazón. Nada te sale gratis, todo tiene... Me está flipando, es un rollo... No sé, tío, es que a mí las canciones con este estilo me flipan. La soledad abrazada de mi dolor. Hoy camino con Dios, yo no pierdo la fe. No se arriesgue La vida a mí no me bajote. Maldita calle cruel. Le escribo otro poema a mi papel. A mi sangre y mi barrio fiel con tinta los llevo en la piel. De nadie tengo que esconderme. A nadie le debo nada. Si quieres sorprenderme, la traigo preparada. Amigos, amigos, amigos Dadme, dadme un momentito Necesito comer Un poquito Tengo hambre Es que me ha entrado hambre Me ha entrado hambre Necesito nutrirme Después de escuchar esta mierda O sea, esta terrible bomba La parte de Santa Fe Clan Terrible, o sea Locura máxima, tío O sea, además Con un mensaje firme, tío Un mensaje que no cambia en ningún momento ¿Sabes? Aunque te lo cante de todas las maneras que pueda El mensaje sigue siendo el mismo Y eso mola Hermano Yo discoré en un oxo con carnales en mes Celebrando que era fuerte No nos encontró ayer Y es que tengo Un euge que me protege Por si caigo enfermo Y me salvo a la calle De la guerra de esos cuervos Quieren tumbar el templo Que levanto mi talento Pero no va a ser, no Porque ayer en la noticia Dijeron que ¿Por qué me está haciendo bailar tanto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta es fácil Porque es un puto temón Pero qué puta locura Pero qué puta locura Vaya puto temazo Encima lo estoy comentando Con el canal de música Me da igual Me da igual Esto ha sido Tremendo Tremendo Gracias.